El objetivo fundamental del libro es recoger toda esta aventura que ha girado en torno a Cucaracha, desde el Teatro de Robres, porque esto nace en plena pandemia, tanto la escritura de la versión dramática como los ensayos y todo, pues tuvimos, por razones obvias, tuvimos muchísimas dificultades para sacarlo adelante, pero bueno, con muchísimo trabajo y sobre todo con muchísima ilusión, pues el libro ha salido adelante. Entonces, lo titulo 444 días tras las huellas del bandido Cucaracha. ¿Y por qué 444 días? Pues porque son los días que van del estreno en el Teatro El Molino de Sariñena hasta representar, eso fue el 5 de junio del 2001, hasta el 23 de agosto del 2022, de este año, que aterrizamos en el Teatro Gullón de Astorga. Entonces, mira, yo cuando acabó la representación en Astorga y vi el teatro puesto en pie aplaudiendo y gritando bravo, yo dije, hombre, yo tengo que publicar algo más que la versión dramática. Hay que recoger todo lo que hemos hecho porque me parece que merece la pena, ¿no? Y entonces, pues bueno, a esa versión dramática se le añadió todo lo que ha girado en torno a esta aventura del bandido Cucaracha desde el Teatro de Robles y queda reflejado en este libro de 240 o 45 páginas, de la cual me siento muy orgulloso como autor y nos sentimos todo el grupo muy orgullosos por haber plasmado en papel todo lo que ha sido este sueño, podríamos decir, sobre el bandido Cucaracha. El bandido Cucaracha para mí ha sido, te lo pongo en el prólogo, para mí ha sido una cuestión emocional porque yo desde crío en mi casa mi madre nos contaba aventuras del bandido Cucaracha y para mí, pues fue un personaje que admiraba porque aquel a lo romántico de robar a los ricos para dárselo a los pobres, a mí de crío aquello, me gustaba, ¿no? Y cuando me puse a jugar a hacer teatro, yo supe que un día llevaría el bandido Cucaracha a los escenarios, ¿no? Lo que pasa es que nunca tenía tiempo. Y bueno, antes de seguir, digo, ¿por qué mi madre nos hablaba tanto del bandido Cucaracha? Pues porque mi tatarabuelo, que era cirujano, médico en la Universidad de Zaragoza, pues estaba en Torralba de caza, que era muy cazador, pasando unos días, y coincidió con el robo en casa Paño Coarasa. Y bueno, pues allí quedó gravemente herido y fue mi tatarabuelo quien le salvó la vida, ¿no? Por eso mi madre nos contaba tantas historias. Y por eso, yo creo que es la razón por la que se convirtió un poco en algo emocional para mí. Bueno, yo iba recogiendo mucho material de Cucaracha y ya llega la pandemia. Nunca tenía tiempo, pero con la pandemia nos quitó muchas cosas, pero nos regaló una muy importante, el tiempo. Yo me vi allí con todo el tiempo del mundo y dije, pues ahora es el momento de ponerme a escribir. Y cuando ya tenía diseñada cómo quería que fuera la obra y tal, coincide con la publicación de la novela El bandido cucaracha de Adelio García. Entonces, me pasaron la novela y la verdad es que me ayudó muchísimo. Yo tenía el entremés lo tenía claro, el postre también lo tenía claro. Estaba trabajando en el plato principal y la novela, pues claro, me facilitó muchas las cosas para hacer esta versión dramática. Esa es la verdad, sí. En estos 444 días hasta Astorga la representamos en 43 ocasiones. Ahora ya llevamos más, lógicamente, porque después de Astorga se han hecho más representaciones. Había que poner punto y filar, me pareció que ahí el teatro Gullón era un buen momento. Especiales, pues mira, cuando uno monta una obra de teatro es un poco como que tiene un hijo y cada vez que lo ve, pues embeleza. Yo cada vez que lo veo, ayer, por ejemplo, en Almudebar, acabé emocionado de ver al público, la reacción del público y tal. Pero si tuviera que elegir tres momentos, uno sería el estreno en Sariñina, lógicamente, porque yo tenía, como creo que cualquier director de cuando va a montar o cuando va a estrenar una obra, tenía mis miedos a ver cómo reacciona el público y tal. Ese fue un momento muy especial porque ya vimos enseguida que el público entraba y disfrutaba. Otro momento importante fue, como siempre, en el Olimpia. Lógicamente, eso de llenar el Olimpia, pues bueno, eso es muy importante, ¿no? Y luego, como te he dicho, la representación en Astorga, en el Teatro Gullón, porque allí sí que no nos conocía nadie. Allí llegó una compañía contratada por el ayuntamiento, la gente entró sin saber de dónde veníamos ni quiénes éramos y ver a ese público de pie gritando bravo, pues, jolín, aquello fue para mí. No voy a decir que se me cayeron las lágrimas, pero casi. Un personaje como el bandido Cucarecha, ¿qué aceptación tendría si apareciera hoy en día, en la actualidad? Hombre, a ver, si su discurso coincidiera con su obra, probablemente tuviera mucho éxito. Lo malo es cuando el discurso no coincide con las obras. Ese es el tema, ¿no? Pero, en principio, Cucaracha y el bandolerismo en general, pues fue, de alguna manera, una protesta social, ¿eh? El bandolerismo fue, por decir de alguna manera, la primera manifestación organizada, de alguna manera, ¿no? Si hoy el discurso, hoy estamos viendo muchos cucarachas, estamos viendo muchos bandoleros, ¿por qué se les puede llamar bandoleros? Precisamente por eso, porque su discurso no coincide con sus obras. Gracias.